¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te sentiste en contra de estos tres grandes rudos? Pues primero que nada la verdad estoy muy agradecida, es la primera vez que vengo aquí a Toluca, un placer que la primera vez que vengo sea aquí en este gimnasio, y pues la verdad todo bien, los nervios al principio siempre presentes, pero después el calorcito de la gente muy cálida, respondiendo bien a nosotros, todo está bien. ¿Algún reto en especial que te gustaría tener de enfrentar a jóvenes de aquí, alguna luchadora de aquí, no sé si las has visto luchar, o algo personal allá en Morelia? Pues ahorita la verdad no, como que no, no voy buscando rivalidad, no he tenido la oportunidad de ver a sus muchachas, pero me gustaría verlas, me gustaría verlas, si se puede algún día, pues a ver qué pasa. Pues Nexi, muchas gracias, todo por una buena causa, como lo hemos platicado, apoyando al señor Tigre Logan, que pues es para él todo lo que se haya recaudado esta noche. Sí, claro que sí, de nuevo muy agradecida por la invitación, para lo que sea, aquí estamos, cuenten con nosotros, siempre apoyando, muchas gracias. Muchas gracias Nexi, y pues que no sea la última también. Ojalá y no. Muchas gracias.